¡Ay, lo salsas! ¡En clave! Se escucha de Puerto Rasta, New York No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsas! Se escucha de Puerto Rasta, New York No importa generación, que tolan esta canción De Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar Este es un ritmo muy contagioso, que a todos lleva a bailar Y si la gente me pide salsa, salsa les voy a dar ¡Ay, lo salsas! Se escucha de Puerto Rasta, New York No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsas! Se escucha de Puerto Rasta, New York No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsas! De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny y More No importa generación, que tolan esta canción Mientras haya gente joven, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsas! Siempre vivirá la salsa en cualquier generación A mí me gusta el merengue, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsas! Escucha de Puerto Rasta, New York No importa generación, que tolan esta canción Todo el mundo pa' la pista, que ya mi salsa salió ¡Ay, lo salsas! Y está bailando la gente porque sienten el calor ¡Ay, lo salsas! De Colombia, Panamá, de Puerto Rasta, Nueva York ¡Ay, lo salsas! Ya se mueven con el ritmo que los saca de control ¡Ay, lo salsas! ¡Ay, lo salsas! ¡Ay, lo salsas! El clave te está tocando con estilo sin igual ¡Ay, lo salsas! Somos la nueva cosecha, nena Llegó la oportunidad ¡Ay, lo salsas! Y esto que te traigo está en clave Ya se escucha donde quiera y repite mi pregón ¡Ay, lo salsas! Y avísale a mi vecina que aquí estoy yo ¡Ay, lo salsas! Y respeto a los mayores a la hora de cantar ¡Ay, lo salsas! Panamá, el opamachititito puente con su timbal ¡Ay, lo salsas! Ya han hecho salsa pa'l mundo y en clave continuará ¡Ay, lo salsas! Con este ritmo que enciende sé que tú vas a gritar ¡Ay, lo salsas! 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 Gracias.